¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! Acá les presentamos la formación de los locales. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Veamos con quién se viene a la cancha el León. Defendiendo el arco estará Rodolfo Cota. Tecillo trabajará junto a Barreiro en la defensa. Jairo Moreno saldrá con José Iván Rodríguez en el medio de la cancha. Y un solo delantero que es el que va a buscar el arco rival. ¡Gracias! 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 Ya comienza el partido y nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro. ¡Vamos a jugar! Ha llegado bien el juego del contrario. Juan Ignacio Dineno. Fácil, se quitó la marca. ¡Anda generoso este muchacho hoy! Ángel Mena. Rodríguez. Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque. Y tiene espacio para hacerlo. Rodríguez. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Qué forma de cortarlo! ¡Qué forma de cortarlo! ¡Buenos días! 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 córner en corto centro que queda en el rival pero no le dejan el peligro y así de fácil se han quedado con la pelota aplaudan que esto es fútbol es misterioso como le salió esta jugada pero fue de verdad lo vi con mis propios ojos la pelota que se escapa por el costado y saque de manos se antepone muy bien en el juego Ángel Mina ojo con este juego lento están invitando la presión y miralo como avanza con la pelota Rodríguez acá tiene chance si tiene el centro enorme ese arquero que es el hombre de una señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el final llueve el córner al centro del área era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado que bien tan parado que estaba para cortar ojo que se puede venir la contra hoy trabajo de la defensa pase filtrado y ahí avanza con ella se ha abierto el marcador señores colozo bueno fue un contraataque para ver una y otra vez y acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol entretenido hasta ahora uno a cero estamos Rodríguez a este león no hay quien le quite la pelota señores a veces es muy difícil ganar a pesar de que tenés la pelota durante los 90 minutos hay equipos que no saben qué hacer con ella le han entregado 60 segundos más al partido sigue ganando este reino con la pelota busca cruzarla tratando de hacer mucho daño muy buena intervención el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte uno a cero hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien ha hecho el gol y el equipo va ganando qué más sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo parecía bueno hasta que quedó en la defensa Rodríguez ven ahí en la recuperación ahí tiene un regalito para los defensores y ahí está el equipo agazapado esperando el contrario ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa y han señalado fuera de juego la verdad que cuesta creer es que vive en posición fuera de juego parate mirá donde están parados los contrarios bueno le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido sigue vivo el ataque para estos jugadores Ángel Mina ahí va generando presión en el campo rival ha mandado la pelota lejos de su área le queda todavía media hora el compromiso Rodríguez ya está ahí nomás hasta acá llegó el ataque va a alcanzar esa pelota esta jugada puede terminar en gol y en esta jugada ni fu ni fa y el local no consigue dominar la pelota ahora las oportunidades para marcar no se hicieron esperar tuvieron poquito la pelota pero muchísima efectividad ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor que buena entrega Joel Campbell todavía tiene oportunidad para cruzarla reciben bien en el área buena ahí va por favor señores qué centro por eso lo vamos a repetir ahora que tenemos que decir la definición de cabeza fue impresionante ojo que el técnico empieza a mover el tablero y la pizarra por ahora 1 a 1 Toto salvió Rivas será que en esta jugada van y lo ganan se vio en el centro sale el centro pasado pero el arquero controla el balón sin dificultades ya van 38 minutos de la segunda parte mira cómo regala la pelotita García corta bien esa pelota le están sumando 2 minutos de agregado y ahora entra por la banda ideal por un centro este chico no lo querés de cuñado no te deja hacer nada en el área atento a que se viene maravilloso tapadón del arquero por él seguimos empatados así es Fernando yo creo que este ha hecho hoy lo imposible para mantener el empate y el equipo no pierda ya comienza el partido y nos ponemos las pilas ya era hora señor qué forma de cortarlo acá tiene chance si tiene el centro enorme ese arquero que es el hombre de una señores este arquero se tenía reservado pase filtrado y ahí avanza con ella lo tiene gol recibe bien en el área buena ahí va gol el corito la pizarra está ahí lo que es lo que es lo que es lo que es la pizarra está ahí el otro lo que es